A María le gusta bailar charanga Bailarlo con los pollitos, bailarlo en un ladrillito A María le gusta bailar charanga Bailarlo con los pollitos, bailarlo en un ladrillito Todo el mundo baila allí La charanga va a gozar A María le gusta bailar charanga Bailarlo con los pollitos, bailarlo en un ladrillito A María le gusta bailar charanga Bailarlo con los pollitos, bailarlo en un ladrillito A María no le duelen ni los callos Bailarlo con los pollitos, bailarlo en un ladrillito Bailar la charanga Bailar la charanga Bailar la charanga La charanga, monza, la charanga Mamá María, me gusta bailar charanga Bailalo con los pollitos, bailalo en un ladrillito